... Acá nosotros, acá ustedes, son un par de equipos periodísticos de los que se estaban tratando. Hay que decir que las personas que se estaban llevando son personas de un grupo de élite, de una fuerza de seguridad total argentina, ¿no? Esa es la custodia. Ahora salí para cualquier lado, no importa para dónde salgan, no importa si salí para Perú. Ahora salí para cualquier lado, no importa para dónde salgan, pero salgan, le decían al chofer. Veníamos en el momento en el que salían corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. A Caro Amoroso, el que está grabando evidentemente es Federico Gandolfi, lo veíamos correr. Ahí el que corre con gorrita es Martín Magaldi, ahí está nuestro compañero, ¿no? Digo, el momento en el que están subiendo rápidamente con esta velocidad. Existo con esto, es un grupo de élite de seguridad los que están custodiando y llevándolos. Saben cómo moverse, saben cómo manejar el auto y así se iban desde el hotel hacia el lugar donde están ahora. Salí para cualquier lado, no importa para dónde salgan, no importa si salí para Perú. Caro, estás ahí, ahí te veíamos correr hacia esos autos. Sí, ahí yo también me veo correr. Sí, bueno, la verdad es que yo, bueno, nunca había estado en una situación así, ¿no? De estar en medio de un operativo de seguridad. Siempre uno está acostumbrado a narrarlos, ¿no? O a imaginarse cómo serán o a recabar información sobre cómo son estos operativos, pero no a estar en medio de uno, ¿no? En algún momento se nos dijo, sí, que quizás sí, no teníamos ya todo listo para salir. Teníamos que salir con lo opuesto, lo imprescindible. Bueno, finalmente pudimos igual cargar nuestros equipos por realmente la enorme amabilidad y predisposición de toda la gente que trabajó en el operativo. Yo veo, Caro, que la cámara está con un trípode. A mí me gustaría que Fede y Martín se pongan en cámara con vos. Sí, abrí el plano. ¿Vas a lo dicho? Andá, que ahí ve. Sí, que den la vuelta. Hay que abrir el piano. Martín Magaldi y la familia van a agradecer verlos, además. Martín Magaldi, ahí está. No sé si me podés ponerle el retorno de micrófono. Ahí está. Sí, obvio. Federico Gandolfi, el camarógrafo. Venga. Ahí está Fede, está Martín. Está para las familias que por supuesto iban a querer verlos. A la mamá de Magaldi que seguramente iba a querer verlos. Claro que sí. Por supuesto, ver que estaban bien. Los veíamos recién, supongo que ustedes también lo vieron, el video. Saliendo de esta manera, ustedes tienen mucha experiencia en coberturas, pero ¿qué sintieron viéndose así? Viéndose, Martín, viéndote en esta posición, teniendo que entrar un auto escoltado por una fuerza de seguridad. No podés ir al extranjero, ¿no? Solo se puede decir una sola cosa, es una película. Esto lo ves en las películas, nada más. Y la verdad, el accionar de todos fue como muy intenso. Pero sí, es más que nada una película. Te veías adentro de una película. Y después a mí me tocó ir en el baúl porque no había más lugar. ¿En el baúl del auto fuiste, Martín? Sí, en el baúl, a mí me tocó el baúl. Ellos saben que no sos el más pequeño, ¿no, Martín? Claro, me mandaron ahí, ya se nota que soy el más chiquito, entonces... Por suerte no estaba yo. No, no, entrábamos, quedá tranquilo que entrábamos. Pero... Sí, entrábamos, entrábamos. Lo loco es eso, que de repente, que encima con los chicos quedábamos divididos, yo quedé en otro auto e ibas mirando para atrás, iban hablando por radio a ver si alguien nos seguía. Entonces era como todo muy... muy una película. Sí. Esto se vio solamente de una película. Ah, hemos hecho coberturas, perdón. Nosotros como... En PPT, en lugares... Sí. Por lo menos en la Argentina, donde no se practica del todo la democracia en algunas provincias, pero esto fue completamente distinto, ¿no? No, no, fue totalmente distinto. La verdad fue algo que no... Que nunca en mi vida pensé que podíamos llegar a tanto. Este... Pero bueno, por suerte estamos todos bien, tanto nosotros tres, como el resto de todos los colegas de los otros medios. Claro. Que eso es lo que a mí me importa y... Y lo que lleva tranquilidad a todos nosotros. Que cuando estamos laburando en la calle, estábamos todos acá y todos nos preguntábamos a la distancia, nos gritábamos si estaba uno bien, estaba el otro bien, bueno, volaban los gases. Era... Se escuchaba el aire, sí. Viste con gestos y... Sí, bueno, me contaron un par de veces y se escucharon un par de cosas. Sí, pero bueno, está bien. No, no, hemos visto crudos también, chicos. Hemos visto crudos recién. Recién estuve en la cabina y me estuvieron mostrando algunos crudos. Y vamos a conseguir las imágenes. Y ustedes, este... Bueno. Es complicado, complicado. Claro, el Canal 2 lo bajamos. Pero nada, por suerte lo único que me lleva a tranquilidad es que estamos todos bien. Y además, a ver, le explico a la gente que está mirando TN, esas tres personas que están ahí, son gente que, así jóvenes como los ven, tienen mucha experiencia en muchas coberturas. Acá, este, mismo Fede, que tiene ahora el micrófono en la mano, estuvo a punto de volarse en algún huracán, este, que yo recuerde, este... Pero ayúdame, ayúdame a repasar algunas coberturas, este, complicadas. No, hace 15 días, tú, un balinazo en... Con Nacho Otero. Hace 15 días, digaste, un balinazo en el codo. Sí, ahí está, un balin en el codo. No es una animadversión del canal, no te consideramos un sedicioso y te mandamos a estos lugares. No, espero que no. ¿Cómo lo viviste, Fede? No, fue muy intenso, la verdad fue intenso, la gente del hotel estaba, cuando estábamos en el hotel, ¿no? Estaba como nerviosa, todos nerviosos, caro al aire, seguía, ella espléndida al aire, después me dijeron que se veía un poco preocupada su cara, pero nosotros con Martín la luz se nos iba porque había mucho contraluz, tenía que ponerle muy cerca la luz, y nos cambiábamos de mano, él salía corriendo, veníamos para acá, había que correrse, el trípode había quedado mal, o sea, y todo siguió al aire, y la gente del hotel que nos decía, está todo bien, pero sepárense de la ventana, por los francotiradores, era como muy, muy loco todo. Y después, bueno, esto de salir del hotel corriendo, así como... Sí, además en la altura, cuesta correr, digo, en la altura, además de toda la situación. Eso fue... La altura, la altura, no lo sentimos tanto igual, ya nos acostumbramos, estamos del domingo a la noche igual, ¿no? Estamos del domingo a la noche, hemos corrido dos o tres veces, También las pastillas de la altura nos hicieron... Sí, claro. El sol, para los más blanquitos, claramente Magali se está quedando pelado, y Caro... Se puso la primera blanca, justo. Sí, 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 hay que ponerse protector también, pero ese fue el primero de los... Los primeros de los problemas antes de que empezaran a vivir todo lo que vivieron. Exacto, y los gases también, los gases son jodidos, ¿eh? Fede... Son muy jodidos. Sí, pero está mucho, además, mucho en poco tiempo, ¿no?